No te permito bajar del monte. Maestro, hay miles de personas que están muriendo al cruzarse con los movimientos rebeldes. ¿No es justamente ahora el momento de hacer uso de la técnica Mitsurugi para proteger a las personas? Eres un estúpido. ¿Qué crees que puedes hacer tú solo entrando en esas revueltas? Si quieres cambiar su dirección, en un momento u otro te verás obligado a formar parte de una facción. Pero eso significa solamente ser utilizados por cualquier poder. Yo no te he enseñado la técnica Mitsurugi para eso. Debes entrenar sin hacer caso de lo que pase allá afuera. Pero hay personas que sufren delante de nuestros ojos. Muchas personas están tristes. Yo no tengo valor de ignorar eso. La técnica Hiten Mitsurugi es sin lugar a dudas la técnica más potente. No tiene paracon, es superior a cualquier otra. Pues es el momento de usar su poder para defender a las personas del sufrimiento en este periodo. Ese es el objetivo de la técnica Mitsurugi. La katana es un arma y su técnica es la que mata. De tus palabras se deducen buenas intenciones, pero la verdad es esta. Se mata para proteger a las personas. Se mata a unas para que vivan otras. Esa es la verdad de la técnica de la katana. Como cuando yo te salvé matando a cien delincuentes. También ellos eran hombres que vivían en una época tumultuosa como esta. Y no hicieron otra cosa que sobrevivir con todas sus fuerzas. Una vez hayas puesto un pie fuera de este monte, lo que te espera es únicamente matar sin piedad. Empujado por un irrefrenable sentimiento de justicia. Y si permites eso, la técnica Mitsurugi te hará matar a miles de personas. Maestro, a pesar de todo, yo quiero proteger con esas fuerzas a las personas que sufren, aunque fuera una sola. Con estas manos, por ese motivo, maestro, déjeme. ¡Maestro! Eres un estúpido, espabílate y lárgate si quieres. Se lo agradezco. Gracias, maestro. Mi estúpido alumno ha escogido el camino de su propia vida tal y como lo haría un estúpido. Pero para llegar a ser puro, hay un camino que no se puede evitar.